¡Suscríbete al canal! Muy feliz de estar aquí, de hacer mi primera entrevista luego del compromiso. Bueno, mi amor, esto es primicia. Por favor, Jonathan, quiero lujos y detalles porque en verdad yo todavía no lo supero. Lo he visto como tres veces más y las tres veces lloro, mi amor. ¡Qué bonito! Eso fue una sorpresa que tenía como ocho meses preparándola porque la gente siempre, por lo menos cuando puso el video, me dice ¿Qué tanto preparaste? Hice una canción que eso no se hace en una o dos semanas. Para solventar como dos o tres meses de hacer la canción, más preparar todas las sorpresas, las estaciones, coordinar la logística, buscar la empresa con la que iba a grabar todo el video. Además que traje a las amigas de Venezuela, te podrás imaginar todo el rollo con los pasajes, coordinar que tuviera toda la familia aquí. Entonces eso me tomó bastante tiempo hacerlo. Pero sabes que todos los hombres siempre pensaban de una manera original, de una manera diferente de proponerle a nuestra novia que se casen con nosotros. Y yo tenía muchas ideas, pero al final pues terminé haciendo la de las estaciones y a Andrea le gustó mucho. A mí también me gustó. Ay, no fue demasiado. Y a la gente también. Jonathan, ¿en qué momento de tu relación de pareja tú dijiste, sí, definitivamente es Andrea con la mujer que ya me quiero casar? Pues yo siempre he sido un chamo bastante tranquilo en ese sentido de relaciones. Antes de Andrea yo también tuve a mi exnovia, que es lo que duré bastante. Mis relaciones siempre han sido bastante largas porque soy bastante serio en ese sentido. ¿Tu exnovia era la tenista? Era la tenista, sí. Pero bueno, nuestras personalidades eran muy diferentes y por ello ya conocí a Andrea mientras estaba con mi exnovia. Y cuando la conocí pues me encantó desde el primer día y terminé con mi exnovia para estar con Andrea. ¿Como un caballero? Sí. Y nada, me gustó desde el día que la conocí su explosividad anímica, por decirlo de alguna manera, porque es hiperactiva, me gusta salir, brincar, bailar, hace muchas locuras igual que yo. Y pues eso me atrapó en el primer momento, pero lógicamente uno cuando va conociendo a la persona conoce sus virtudes y sus defectos. Y pues nada, ella es como todas las personas que todos tenemos nuestros defectos y la recoplamos muy bien. Y hace como año y medio, ya teníamos un año viviendo juntos y pues decidí que ella era la mujer con la que yo quería pasar el resto de mi vida y me decidía. ¿Lava, plancha, hace todas las tareas bien? ¿Lava los baños bien? ¿Todo fino? Yo me encargo de la cocina, eso sí. ¿Ah, sí? ¿Qué le cocinas? ¿Qué te gusta cocinar o cuál es tu plato con el que más te has? Sí, bastante básico, pero lo poquito que hago lo cocino bien. En la mañana hago arepas, tortillas, cereales, que eso es súper sencillo. Me gusta cocinar carnes, lomo saltado, que yo lo aprendí de un restaurante aquí muy famoso. Me tienes que dar el dato. El cocinero César me enseñó la receta, le hago lomo saltado, hago pollo, hago pastas, bastante básico. Mira, bueno, es más fácil de lo que te puedes imaginar. Mira, Jonathan, ¿cómo ha sido para ti, obviamente, estos cambios en tu vida tan importantes, el reconocimiento del público, el entrar a una discoteca y que todo el mundo esté cantando un éxito tuyo, el haber tenido la oportunidad de haber cantado con uno de los grandes de la salsa, como es el queridísimo Jerry Rivera, yo creo que eso fue simplemente inolvidable para ti. ¿Pero cómo ha sido, cómo manejas tú todas estas situaciones en tu día a día? Pues a mí realmente no me ha pegado, por decirlo de alguna manera, porque yo estuve en el mundo de la farándula indirectamente desde niño. Quieras o no quieras. Porque mis papás fueron muy famosos en su momento, siempre me vi envuelto en el medio artístico. Lo pude vivir de primera mano cuando entré a Salzerín cuando tenía 13 años. Conocí todo lo que era viajar, hacer discos, hacer una novela incluso, y en teoría conocí la fama a los 13 años. Simplemente digo fama, porque la palma es algo medio efímero. O sea, aquí te conocen, pero te vas a China y no eres nadie. Claro. Eso es algo más mental que otra cosa. Pero no me ha pegado mucho porque siempre estaba acostumbrado a estar en el medio artístico, y lógicamente cosechar éxitos por mis propios méritos. Y ya es distinto. Salzerín eran las canciones de antes, antes eran para mi papá y todo eso. Luego ya desayunar es un paso muy importante para mí, porque logró consagrarme no solamente en Venezuela, sino en Colombia, Ecuador, Perú, incluso aquí también como solista. Porque ya la gente me reconoce, conoce a Jonathan Molli por su trabajo, y no por ser el hijo de Pulano Mengano. Así que pues nada, yo lo llevo realmente bastante bien. Me considero una persona normal. No tengo ínculas de creerme la gran cosa. Como tengo fama de serlo, realmente no soy así. De hecho, soy lo más anti-farandulero que existe. No me gusta salir, no me gusta que me vean mucho por ahí, porque yo soy bastante tímido. Pero nada, lo he llevado, creo que es normal. Mira, Jonathan, y justamente ahorita cuando hablas de Salzerín, de toda esa etapa, yo recuerdo cuando tú estabas iniciando en este tema de la música, que en realidad Jonathan tenía dos pies izquierdos. Y ahora el niño baila, mi amor, o sea, primero que nació de hijos músicos, de gente que le gusta este mundo artístico, le digo a tu papá, por supuesto, que baila muy bien. Pero el niño tenía dos pies izquierdos. Y me imagino que fue la práctica, la práctica, la práctica, y el tiquititiquití, mi amor, que te montaron, que ahora el niño baila. Mira, si se quieren reír un rato, vayan a YouTube y busquen Jonathan Moll o Salzerín, te voy a robar el corazón. Fue el primer videoclip que hice con Salzerín. Ese es el video más horrible que he hecho en mi vida. No te puedo creer. Bailando con tres pies izquierdos. O sea, algo horrible, pero sabes que la práctica hace al maestro y después de tanto hacerlo mal, empiezas a hacerlo bien con el tiempo. Y hoy en día considero que bailo medianamente bien, pero bueno, no soy bailarín de Salza Casino ni nada para el estilo, pero tú sabes. Pero avanzaste. Pero lo hago. Superaste ese miedo. Mira, otra de las cosas que quería conversar contigo, Jonathan, y porque lo veo por las redes sociales, y no precisamente en tus redes sociales, sino cosas que uno va viendo y se van haciendo virales, los encuentros tuyos con las quinceañeras, ser ese príncipe azul que todas las quinceañeras quieren tener en sus fiestas, ¿cómo ha sido para ti tal vez esos encuentros? Tantas niñas enamoradas, pues realmente fanáticas de lo que estás haciendo. Yo realmente me siento muy agradecido con las quinceañeras y con las padres de las quinceañeras, porque creo que hay momentos que las mujeres no olvidan en toda su vida, que son sus quince años y su boda. Y el hecho de yo pertenecer a uno de esos momentos de que cuando esa niña tenga setenta años y le pregunte, mira, ¿y tú quince años? Sus nietijas le preguntan, ¿quién canta tú quince años? Y ella diga que fui yo. Para mí eso representa, ¿sabes? Claro. Un valor emocional muy importante. Y pues creo que eso sigue ocurriendo. Yo trato de ser muy especial ese día con ellas. Mi show, de hecho, para quince años es totalmente diferente que el show para una feria, por decirlo así, porque me concentro más en... Se lo haces mágico. Sí, me concentro más en ella, en que ella vive el momento chévere, en que interactúe con su familia, subo a los padres a hablar un momento, los tíos, y tú sabes, le canto el cumpleaños a ella cerquita, se lo canto en salsa. Entonces es bastante bonito y de hecho tengo unos quince años, por cierto, ahora aquí en Miami pronto. Amén, qué bueno. Y nada, estaba empezando a salir bastantes cosas para acá también. Para contrataciones, por favor. Mira, Jonathan, ahora, bueno, tengo entendido que tienes un proyecto también con otro cantante, quiero que digas tú la premisa si quieres decirlo. Claro. Que es otro, pues, cantante que de alguna manera ha promovido la salsa de una manera muy espectacular, una persona sumamente educada, seria con su trabajo y qué bueno que también tengas el honor a parte de Jerry ahora con él. Sí, después de ensayunar se me abrieron muchas puertas para compartir con otros artistas que he admirado mucho, entre ellos, la persona a la que estamos hablando es Luis Enrique, con la que voy a hacer un video, de hecho, en las próximas semanas de una canción que vamos a grabar juntos que se llama No Sabes Nada de Amor. Ay, Dios mío, Dios mío, eso está intenso. ¿Quién la escribió? Entre los tres. Ok. Bueno, decimos Luis Enrique, Yanko, que es un compositor muy famoso aquí y yo. Y nos gustó mucho la canción, es una salsa urbana para darle un giro distinto a lo que estábamos haciendo. Y nada, el video lo vamos a grabar en las próximas semanas y va a ser el próximo sencillo de Jonathan Mory. Mira, yo me imagino que ya debes tener la cabeza así ahorita, trabajando en las próximas canciones, trabajando en los próximos trabajos, trabajando en las próximas metas, pero entre esas metas, está ahora en la boda, mi amor. Así que tienes que trabajar bastante porque aquí las bodas son... Sí. ¡Carísimas! Pero gracias a ellos tienen una productora de ventas. Para nuestra ventaja tenemos la agencia de ventas. A menos, y el cantante lo tiene. Y el poco de amigos cantantes también los tiene. El sonido, eso lo buscamos. ¿Sabes que viene un cantante sorpresa? ¿De Caracas? ¿De Venezuela? No. No, 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 digamos, porque yo me imagino quién puede ser. Yo no sé, mi amor, pero por primera vez en mi vida voy a una boda de arrocero. A mí no me vas a invitar porque yo soy tu íntimas amigas, pero no importa, yo me colo por ahí para grabar todo. Tú vas aquí, tú sabes que vas ahí. Así que vas a ir. Va a ser un bonche. Claro que sí, va a ser un bonche. Otra de las cosas, tu papá y tu mamá, actualmente, antes te tocaba a ti lidiar con todo el tema de la fama, ir, venir con ellos para todos lados y obviamente, ahora son los tres, los tres son famosos, los tres son reconocidos sobre todo por la gente de Venezuela, gracias a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una escena con tres famosos? Porque yo no me lo imagino. Pues, ser hijo de padres famosos no es lo que la gente cree que hay, o sea, él es mi papá y es mi mamá, no los veo como unos grandes artistas que lo son, pero yo los veo simplemente como mis padres, como cada quien puede ver a sus padres. Lógicamente, estar en un núcleo familiar de fama es loco. O sea, yo tenía tres, cuatro, cinco años y veía que la gente se volvía loca por mis papás y decía, ¿sabes? No entendía el por qué. Con el tiempo lo fui entendiendo y hoy en día es cómico porque estamos en un restaurante y se puede acercar una niña y pedirle a mi papá que me tome una foto, pero la niña no tiene ni idea de que mi papá fue muy famoso en su época. Y pasa viceversa, pasa que llega una señora de 40, 45, 50 años o 60 y me piden a mí que le tome la foto y le digo, señor, yo soy cantante, ¿en serio? No sabía. Por eso digo que la fama es un poco efímera, pero realmente crecer una familia de personas famosas como ellos me ha dado muchos valores porque son personas súper humildes a pesar de la fama que tuvieron en su momento y eso es algo que yo lo he usado y lo he traído para mi carrera. Y hablamos hace ratito fuera de cámara que bueno, que ojalá que pronto tengas tus chamos. ¿Te gustaría que estuviesen en concursos de belleza, fueran cantantes o que agarraran otro camino? A mí me encantaría que si tuviera un hijo que, o sea, si fuera varón me gustaría que fuera cantante también. Ok. Me encantaría, yo trataría como hizo mi papá con mucha bonita. Si fuera niña Si fuera niña no, que estudie. Vas a ser celoso ya lo vi todo ya lo vi todo Dios mío pobrecita, pobre niña. Sé que los hombres somos muy sobreprotectores sobre todo con las niñas. No, no, ya me di cuenta mi amor suerte con Andrea. Me gustaría poquito a poco ir con mi papá que me fue inculcando lo de la música pero muy subliminalmente de repente me regalaba una guitarra, un piano y me gustaría hacer lo mismo para ver si le crece el gusanito de la música. Mira, y en el caso de Andrea ¿Eres celoso con Andrea? No soy celoso pero no soy gafo. Ok. No estoy buscando nada pero si veo que algo raro pasa que no ha pasado nada nunca gracias a Dios porque Andrea es una mujer increíblemente seria y comprometida. Pues no me ha dado motivos para nada pero uno siempre está pendiente por la desconfianza que ya uno tiene del 20% del mundo. Claro, totalmente. Mira, Jonathan, qué rico compartir contigo saber más de ti y de tu música de tus planes yo sé que vas a llegar bueno, ya has llegado lejísimos me acuerdo de nuestras primeras entrevistas en la radio que bueno que apenas estabas empezando eras un niñito y mira ya cómo vas yo sé que vas a llegar súper lejos la canción de Sayonara es increíblemente buena al principio yo la escuchaba y me pareció un poco extraña hasta que ya le agarre el ritmito yo no entiendo por qué es una locura increíble lo peor es que la gente hoy en día no escucha salsa o sea tú vas a una discoteca y la gente pones salsa y como que la gente pero ahora como que está la salsa nuevamente agarrando fuerza de lo que hizo Maluma con Mark Anthony a mí me encanta creo que la salsa está viviendo por un momento de una metamorfosis se está convirtiendo en algo interesante y Sayonara fue una canción que me dio muchísimas puertas y veías a todas las niñas chifrina de la metamorfosis cantando Sayonara que salsa sabe malandra y seguimos con esa salsa malandra que nos encanta gracias Jonathan por acompañarnos te veo super bien me encanta ay mais mais verdad Luis me vas a matar me vas a matar mais autos 6 para todos ustedes que vienen llegando a la ciudad de Miami y de alguna manera están buscando el apartamento están buscando el carro se las tengo mais autos 6 pueden buscarlos a ellos ellos nos están ofreciando un servicio espectacular con un super descuento que además los van a atender increíblemente bien y no les van a poner esas cuotas tan pesadas para que mes a mes puedas pagar tu renta tranquilo y tu renta del carro que sabemos que pesa bastante en el bolsillo más el seguro más el mercado bueno vamos a alivianarte eso con miles autos 6 ya no será un dolor de cabeza además que te vas a comprar el carro y no va a ser un cangrejo mi amor no vas a tener que ir al día siguiente al mecánico que te resuelvan el tema del carro porque ya tenemos experiencia con muchos amigos se han visto casos uy mi amor yo también conozco varios terrible así que ya lo saben garantizado se los digo porque trabajo con ellos y he tenido muy buenas referencias así que ya lo saben más autos 6 búsquenlo en instagram en sus redes sociales y ahí está toda la información y yo no tan bello dios te bendiga papito todo el acceso al mundo y nos vemos en la boda bailar sayonara ojalá venga Jerry y con el artista que viene Jerry vente no lo pienses puede ser no lo pienses ¡Gracias por ver!